Ahora tengo lo que yo de niño quise Todos quieren un pedazo de lo que hice Me gozo sin joder como mamá hice Mi mamá dice En Miami con un par de cuero Lo que quiero es de gozar El dinero y nada más Tres historios, solo un caballero Yo no vengo a rompear Solo vengo pa' contar Pa' Miami con un par de cuero Lo que quiero es gozar El dinero y nada más Tres historios, solo un caballero Yo no vengo a rompear Solo vengo pa' contar Estoy listo pa' Miami, esta reina está al toque Voliéndome bien, bien de la farmamos un derroche Un saludo a toda la mami, la veo en el bloque Meneando su cajera en honor a esta noche la cartera a Louisville Me la ponen en mesa, me sirve mi Genesis Ando mal en la cabeza, pana que tú quieres en mí Prometo no me interesa Tú estás hablando como un G, no quiero nada Te estresa na' En Miami con un par de cuero Lo que quiero es gozar El dinero y nada más Tres historios, solo un caballero Yo no vengo a rompear Solo vengo pa' contar Ya, 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 ya ¿Cómo me ves, mami? Tú te ves bien, mami Me miras a mí, mami Acércate, mami Quiero ser tu papi Me pasas tus números, aquí hay un lápiz Quiero el menú, mami Se ve hecho un perón, mami Que esa me deja imitarte una cita Ve y no te entes en una playa, margarita Bailando salsa que no hay nada que ageta Una cena con calamares y salsetas Dale un baile en la playa, un batido de papaya Nos movemos como manta raya, tu cabello falla Yema ya, invita lo que tiene en su malla Tú me llamas con tu corazón, tu lo que pasa Dale un baile en la playa, un batido de papaya Nos movemos como manta raya, tu cabello falla Yema ya, invita lo que tiene en su malla Tú me llamas con tu corazón, colombia Pa' Miami con un bar de cuero, yeah Lo que quiero es gozar el dinero y nada más Tres historios, solo un caballero, yeah Yo no vengo a rompear, solo vengo pa' contar Pa' Miami con un bar de cuero, yeah Lo que quiero es gozar el dinero y nada más Tres historios, solo un caballero, yeah Yo no vengo a rompear, solo vengo pa' contar, yeah Apenas son las once, tiempo de relajar Viene a la copa, saque el caballo pa' caballar Vamos, llevemos un pancito, un poco de sofrito El arrocito rico con chorizo, wow Baby, alguna vez probaste el erizo, oh Baby, esa vaina te prometo, está muy divino Con un poco de limón y vino Un poco de la boca y pico, usamos la tena, ah Baby, discúlpame, me desvíe de lo importante Era el vino, el caballo, tú me comas, ah Yo estoy listo al instante, un cafecito para despertar de este sueño tan elegante Ahora tengo lo que yo de niño quise Todas quieren un pedazo de lo que hice Te beso sin joder como mamá dice Mi mamá dice Pa' Miami con un par de cuero Lo que quiero es gozar el dinero y nada más Dosượngos solo un caballero Yo no vengo a rompear, solo vengo pa' contar Pa' Miami con un par de cuero Lo que quiero es gozar el dinero y nada más Dosượngos solo un caballero Yo no vengo a rompear, solo vengo pa' contar Ja ¡Suscríbete!